El colegio agro-tecnico Me llamo Santiago Nicolás Chanampe, tengo 23 años, estoy cursando la carrera de Ingeniería en Sistema. El provenir del colegio agro-técnico que está ligado con la universidad hizo sencilla mi adaptación en cuanto al ingreso de la uni. Y debido a que con el colegio ya he participado en distintas actividades, distintos cursos y jornadas científicas, por ejemplo. No obstante, también me ayudó mucho los cursos de ingresos que da la universidad, donde te brindan información básica como cómo es la inscripción a las cursadas, la inscripción a exámenes finales, cuál es el proceso que vos tenés que hacer para poder adquirir un libro desde la biblioteca. Y también otras cuestiones de cómo es el lugar, dónde se encuentra la cantina, baños, o cómo es un poco el estar en un cursado con un profesor. Hablando un poco de la carrera que hago, les puedo decir que es una carrera que la consideran larga, tiene 53 materias, dura 5 años. Es una carrera que te da un gran abanico, una gran posibilidad de salida laboral. Te prepara, te da bases para distintas áreas, ya sea como desarrollador, administrador de bases de datos, administrador de redes, para gestión de proyectos informáticos, analista en sistemas. Son distintas áreas que generan buena fuente de trabajo con una remuneración alta. Cuando yo ingresé a la carrera no tenía muchos conocimientos, solo sabía aprender una computadora, Word, Excel y PowerPoint. Y tanto acá en la universidad, que es una de las grandes ventajas que tiene. Los profesores tienen un trato más personalizado, se pueden enfocar más en dónde están tus falencias y te ayudan muy mucho a comprender los distintos temas que tiene cada materia. Si quieres conocer más contenido acerca de esta carrera o de otras carreras que tiene esta universidad, te invitamos a que accedas a www.undec.edu.ar y ahí puedas acceder a toda la información que existe. Te esperamos.